La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'lana rabbu'n siwa'a. Paz y bendiciones para todos en Casa Islámica, en el nombre de Allah misericordioso y compasivo. Tenemos una carta, parece que es un muchacho el que nos escribe. Es una carta, mira, la vamos a leer. Quisiera que me hablen acerca de esta religión. Bueno, Casa Islámica habla de esta religión, por favor, te estamos hablando de eso. Visita todos nuestros videos. Tenemos más de 1500 videos, puedes entrar para informarte. Dice que solo me produce asco. Entonces, ¿por qué quieres saber si te produce asco? Y ganas de llorar. No, no llores. Yo sé por qué quieres llorar, por lo que vamos a leer. Por los ideales que tienen para las mujeres. Quienes están a cargo de esta página, ustedes seguidores del Islam, quisiera que me aclaren todo acerca de esta religión. Bueno, infórmate, escucha todo en nuestros videos para que puedas tener una amplia información, sí, de nosotros. Y dices, mientras tanto me limito a maldecir a las políticas de Irán, Arabia Saudita, Yemen. ¡Qué asco, Irán! El solo nombre de ese país de bestias me da ganas de llorar. Mira, en tu otra carta dice, ¿por qué permite el castigo físico a las mujeres? Hablas de ese país, ¿verdad? ¿Saben que lo que hacen los iraníes, los saudis y los de Yemen? ¿Por qué algunos voceros islámicos hablan de que es viable un contrato matrimonial de seis años? Mira, no es solo de seis años. Mucha gente lo hace. Vamos a casarnos por un mes. Vamos a casarnos por un año. Y al final de cuentas a la mujer no le dan nada. La dejan así como si fuera nada. Esto no es el islam. Esto lo aplican sectas diferentes a lo que es la guía del Corán y de la sunna del profeta. Paz y bendiciones para él. El islam te voy a explicar. Esto dirán que dices, sí, mira, en verdad, yo también me enteré muchas cosas de estos países. Y dije, ¿por qué? Son musulmanes. Mira, lo que te quiero decir. Cuando el profeta, paz y bendiciones para él. Te estoy hablando del profeta Mohammed. Paz y bendiciones para él. Cuando él llegó y dio el mensaje a la humanidad. Sí. El Corán. Y dio una lección de moral, de dignidad, de purguitud con el sunna. Su libro se llama sunna. Para seguir los modales del profeta. Paz y bendiciones para él. Todo el mundo era en esa dirección. Todos los musulmanes seguían al profeta del Corán. No había otra dirección. Ah, pero apenas se murió el profeta y toda la gente empezó a dividirse. O no, vamos a seguir a Ali porque era el primo del profeta. O no, nosotros vamos a ser chías por eso. No, nosotros vamos a ser sufis porque somos espirituales. Nosotros hacemos versos. Empezaron a ver diversiones por todos lados. Diversidades, perdón. Diversidades por todos lados. Pero los que se quedaron con el Corán y la sunna somos nosotros. Que nos hacemos llamar sunni. Estamos siguiendo solamente el libro de Allah y la sunna del profeta. Paz y bendiciones para él. Entonces, esta gente que se diversificó por otras ramas, están haciendo otras cosas. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. A nosotros tampoco nos gustan las cosas que sabemos de esos países. Pero son sus leyes políticas. ¿Cuándo van a entender que estamos hablando aquí de una ley moral, no de una ley política? El Islam enseña la ley moral. Un seguimiento de pulcritud, de honor, de respeto, de dignidad. En el Corán no dice para nada, no hay en ninguna parte del Corán que diga que te cases una mujer por un mes. Cásala por un mes y luego si no te gusta, pues la dejas y no le das nada de tus bienes. ¿Cuándo? No. Esto lo inventaron otras gentes. Otras diversidades del Islam. Estamos de acuerdo contigo. No te gusta a nosotros tampoco. Pero, ¿por qué no escuchas nuestros videos? Estoy segura que nuestros videos, nuestra enseñanza del Corán y de la sunna, te va a encantar. No se asemeja para nada de esos países que te hacen llorar. A mí me indignan cuando me dicen, es que dicen que si te sales del Islam a otra religión, te matan. No. Aquí no decimos muérete. Aquí decimos tú con tu religión, yo con mi religión. Si quieres creer que es bueno por ti, felicidad, bienvenida. Y si no, vaya tú. Así es. Salam alaikum. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.